¡Hola querida familia del Liceo Juana Ros de Eduard! Estamos contentos, estamos realmente sorprendidos, porque algo que podía ser tan difícil de realizar, sí se pudo hacer. Y eso es justamente por el espíritu, por el espíritu de nuestro colegio, por el espíritu de aquellos alumnos que, pese a toda la contrariedad y pese a toda la situación, fueron capaces de hacerlo. Y por supuesto, gracias al apoyo de nuestros queridos apoderados. Felices, agradecer, queremos realmente hoy agradecer al centro de alumnos de nuestro establecimiento, agradecer a Sofía Contreras, que es la presidenta, a Francisca González, a César Robledo, a Diego Pérez, a Mabel Contreras, Nayat Bustamante, a Antonia Zamora, a Krishna Castro, por esta iniciativa. Hubo una resiliencia increíble. Los chicos participaron, los papás también se sintieron justamente dentro de todo el hacer de sus hijos. Así que estamos realmente felices. Un abrazo grande, poderoso y nuevamente, a pesar de todas las condiciones que podrían haber sido tan complejas, fueron capaces de hacerlo. Un abrazo, agradecimientos y hay que seguir, hay que seguir. Griseo Juana Ros de Edward, siempre. Como representante del centro de alumnos y junto a las profesoras asesoras Nicole Wagner y Patricia Silva, quiero agradecerle inmensamente a Dirección por depositar la confianza en nosotros y permitirnos llevar a cabo este gran proyecto y este gran desafío. También agradecerle al profesor Alex Fernández, a la profesora Claudia Carvajal y al psicólogo José Concha por la inmensa ayuda que nos entregaron durante la semana del aniversario. Y también agradecerle al encargado de comunicaciones del colegio, Fernando Vázquez, por permitirnos llegar a toda la comunidad educativa con todas las actividades que realizamos. También agradecerle a cada docente y a cada asistente de la educación por la ayuda y el apoyo que nos entregaron de una u otra manera. Y también a cada uno de ustedes por participar e involucrarse con las actividades que nosotros propusimos en esta celebración un poco distinta y a la distancia del aniversario número 61 de nuestro colegio 2020. Por las puertas de este gimnasio han pasado decenas de generaciones de alumnos que han llorado, que evidentemente se han abrazado, que han estado alegres. Es la semana de nuestro establecimiento, la semana de las alianzas. Este año, pese a todo, se pudo hacer. Y eso es justamente por el espíritu que invade a toda nuestra comunidad. Agradecemos al Centro de Alumnos. Agradecemos a los alumnos. Agradecemos también a los apoderados, a los profesores que estuvieron involucrados. Y cómo nos agradecer a nuestras religiosas de Santa Marta. Gracias, muchas gracias por creer en todo esto. Gracias a la dirección, Sor Ana María. Muchas gracias a la superior, a Sor Carla. Y de verdad, con esto queremos felicitarlas y, por supuesto, les damos la palabra para que despidan esta semana de las alianzas 2020. Abrazos fraternos enormes y grandes. Gracias, profesor, por este aniversario, por toda la colaboración que usted nos ha brindado, animándonos día a día. Pero en especial quisiera agradecer al Centro de Alumnos, en la persona de Sofía, que ha llevado adelante, junto con su equipo, este aniversario. Saludar también hoy día y agradecer a la profesora Patricia Silva, a Nicole Wagner, a la profesora Claudia Carvajal y al psicólogo José Concha, que nos han ido ayudando durante este periodo a la par, ahí codo a codo, con los alumnos. También decirles que tenemos que hoy día terminar esta semana, esta hermosa semana, y empezar una nueva etapa. Esta nueva etapa que tiene como objetivo terminar este difícil año escolar que nos ha tocado vivir a todos. Pero ustedes en esta semana nos han revivido, nos han entusiasmado de nuevo, nos han devuelto las fuerzas. ¿Para qué? Para seguir trabajando en función de ir afianzando las relaciones juntos, afianzando en la medida de lo posible estos aprendizajes que se han hecho tan difíciles de entregar de parte de los profesores, pero también de asumir de parte de los estudiantes a través de la educación a distancia. Queremos que esta semana nos haya servido para un relax, para un descanso, pero sin perder de vista la meta que nos une. La meta que es terminar académicamente este año escolar difícil, pero también bendecido por Dios. En esta semana hemos visto tantas cosas hermosas que ustedes han preparado con tanto entusiasmo, los reyes, los monarcas, las princesas. Hemos aprendido a hacer galletas, hemos aprendido a maquillarnos de una manera especial y a fotografiarnos. Preciosas actividades, hermosas actividades que nos han unido nuevamente como familia, como familia, la gran familia del Liceo Juan Arroz. Le diría, terminando ya este aniversario, darles los saludos de la comunidad religiosa que siempre está en la base de todas estas actividades y personalmente decirle que todo esto que hemos vivido durante este tiempo nos ha revitalizado, nos ha llenado de energía. Este aniversario distinto no ha tenido ni ganadores ni perdedores, aunque alguna alianza haya tenido un puntaje más o un puntaje menos. Todos, como comunidad del Liceo Juan Arroz, hemos ganado la Copa de la Esperanza. Sí, la esperanza en que tenemos fundada, esta esperanza la tenemos fundada en la persona del Señor Jesús, que anima nuestra actividad, que anima nuestra vocación de educadores y la vocación de alumnos, la vocación de padres. Este Señor Jesús es el que nos delinea el futuro. Es difícil por el momento, pero no tenemos nunca que perder la esperanza. Gracias a todos, gracias por esta semana hermosa y sigamos caminando en este año escolar que el Señor difícilmente nos ha regalado, pero no nos ha dejado sin herramientas. Las herramientas nos las da cada día en su Evangelio, nos las da cada día en la fe de Santa Marta que ponemos en cada cosa que hacemos, en el servicio que generosamente cada uno de nosotros presta para que se lleve adelante esta tarea educativa en la persona del Señor Jesús que nos acompaña en este día y nos acompaña todos los días de nuestra vida. Gracias, un abrazo grande para todos, hemos terminado este aniversario. Dios nos bendiga a todos los que pertenecemos a la comunidad educativa del Liceo Juan Arroz de Edos. Queremos ser el Dios que ama a los jóvenes Un amor que da libertad y al rebelde aún quiere...